muy buenos días a todos soy alejandro pacheco director de operaciones de mezcal casa alejandro de la vega y este es el primer vídeo para el canal este es el primer vídeo para el canal de mezcal casa alejandro de la vega y este vídeo tiene como objetivo presentarme presentar la marca de mezcal y poder hablarles un poco sobre este proyecto porque nace este proyecto de casa alejandro de la vega qué es lo que busca en específico en general es eso casa alejandro de la vega es una marca que nace de una familia con tradición de mezcal una familia originaria del municipio villasola de vega en el estado de oaxaca este municipio es famoso por ser uno de los municipios con la producción de los mejores mezcales que existe el mezcal tobala y mi familia se había dedicado o se ha dedicado durante muchas generaciones a la producción de mezcal por diferentes motivos siempre se había hecho una producción para autoconsumo producciones pequeñas pues por el recurso por el tiempo por el conocimiento siempre se había hecho una producción muy pequeñita una producción de autoconsumo ahora con la generación que me toca vivir con mi generación pues yo quiero que este mezcal de esta comunidad pueda llevarse a más lugares pueda ser un mezcal conocido y no solamente el mezcal tobala o mezcal de esta comunidad sino el mezcal en general entonces esta marca es lo que busca busca poder compartir el mezcal con el mundo busca que el mezcal sea conocido en otros lugares de la tierra yo creo que es un buen momento es un buen momento porque el mezcal está siendo ya apreciado en muchos lugares del mundo está siendo apreciado no solamente en méxico sino en eeuu en europa en asia y eso nos habla que el mezcal es un producto con mucho potencial es un producto importante y qué bueno que sea en este momento casa alejando de la vega busca poder compartir la tradición del mezcal con todo el mundo busca poder compartir la tradición con todas las personas que quieren conocer sobre el mundo del mezcal con todas aquellas personas que no conocen pero desean aprender en casa alejando de la vega creemos firmemente que no se puede amar lo que no se conoce entonces entre más podamos compartir la tradición del mezcal entre más podamos llevar el mezcal a todo el mundo estoy seguro que habrá más personas que se empezarán a enamorar de esta tradición y estoy seguro que esto podrá generar un bienestar para todos para los productores para las pequeñas comunidades y este es el momento también creo que las redes sociales hoy en día pueden apoyarnos mucho yo creo que las redes sociales pueden pues apoyarnos a que esta tradición del mezcal se pueda compartir entonces espero que estos mensajes y estos videos puedan ayudar a este cometido finalmente quiero pues agradecerle su tiempo por estar aquí si están viendo este video agradecerle sus comentarios a ver qué piensan y qué opinan y también los invitaría a estar suscritos al canal que estén pendientes de los videos que se van a subir porque estaremos subiendo contenido sobre mezcal reseñas, cuestionamientos, preguntas que se tienen acerca del mundo del mezcal y así poder enseñarle a la gente sobre el mezcal es como se dice, entre más conoces algo más lo amas entonces yo creo que eso va a ser muy importante gracias por su tiempo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.